La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida. La obsesión por el beneficio económico amenaza el ritmo sumante de la vida.